Bueno, como veis he cambiado el color de mi Entity, en el rojo fuego, pero vamos a ver cómo se nota para esta Nuclear Railgun. Hay cuatro espirales juntas. Vamos a ver y encima GTA. Bueno, es GTA. Hay cuatro espirales juntas. El alcanzar no está puesto en el sitio de un saber. Mirad, mirad, mirad. Las espirales. Creo que son a tres vueltas, si no me equivoco. Bueno, pues vamos a la espiral. Empezamos bien a la espiral. No te salgas ahora. No te salgas ahora, tío. ¡Ah! ¡Nástima! A iniciar todo. Mira que ya se han pasado algunos. Vale, vale, perfecto, ahora sí. Vamos, dime que caes bien, que no explotas. Cuidado. Vamos a ver si podemos cogerlos. Ah, y deciros que ya tengo todo el motor, los motores completos. Es que está guapo. Bueno, nos colocamos primeros, pero no íbamos terceros. Vamos, va, que ya no lo sabemos. Vamos, vamos. Perfecto. No lo pasamos a la primera. Es que está guapo, tío, está guapo. Vamos a sacar toda la ventaja que podamos. Que contra más ventajas saquemos mucho mejor. Y no me digas que ahora hay uno por ahí tocando los cojones. Vamos, tío. Es... Pero eso no me gusta a mí, lo que es GTA. Lo que es GTA está guay, pero... No para... No para... A cierto rato eso, tío. Vamos, tío. Vamos a ver si lo conseguimos pasar, no lo... Pero está guapo, tío, eh. Está guapo, tío. Miniatura. Ya está. Miniatura. Ya está. No, pero es que la miniatura está, tío. Bueno, muy bien. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. La gente no sabe jugar cuando hay un modo carrera, cuando hay un modo GTA Y aún me puedo salvar, vamos va Vamos... Y... Conseguimos pasármelo Vamos... Esto ya está ganado Y esto se está pasando la carrera con... Con el caza o que? Y... Ganamos la carrera Cuando alguno de estos... Haya decidido... Acabar Pues... ¡Casa el vídeo! Cuando el segundo acabe mejor ya se acabará ¿No? ¿Qué hacen? Tienes que pasar el punto por ahí, tío Madre mía, la hostia se acaba de meter Bueno, pues nada Vamos a ver ese Venga ya, hombre, tío Macho El otro, tío El otro, tío Bueno, pues cuando alguno de estos se la pase Ya... Ya... Ya vuelvo, vale Os hago un corte y ya está O no A ver si este... Ya la última vuelta que hace Va, que se acabas... Va, que se hace y hacer un NF al otro, va Va Aún le queda otra vuelta Madre mía, tío pues nos vemos ahora vale pues ya se ha pasado el espiral vamos va yo voy a dejar que haga una vez el otro decir que yo no era el anfitrión el anfitrión es este del nivel 1 que se ve que es de él es bueno es que no se que me cildo no pues no a mí esta es la meta ya va a hacer un F el otro vamos a esperar a que acabe los 30 segundos como siempre pues bueno pues nada pues hasta aquí la carrera espero que os haya gustado si abajo de la descripción tenéis mi Twitter y mi Facebook os intentaré dejar el link de la carrera si lo encuentro y sin nada más bueno si si queréis me podéis dejar vuestro anfitrión de play 4 yo os agrego un saludo y adiós y y y y